Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la final Estamos en la final Estamos en la final ¿Cuánto tiempo hemos estado en el concurso? Pues... ¿Cuál es el principio? 7 semanas 9 de agosto Y estamos a 27 de septiembre 8 semanas 2 mesacitos, está muy bien Un gran concurso Me pasa súper bien Yo le he dicho a Amaro, por favor Que haga un dossier y que lo venda a la televisión Este programa Y lo extrapone a la televisión Local Igual el señor Basile te lo compra Desde el primer momento lo dije Esto no se ha visto nunca, en ningún sitio Me encanta, My Way innova como siempre No hay ningún ganado que haga esto Un aplauso para My Way Me lo han curado muchísimo Me lo han curado muchísimo Me lo han curado muchísimo Hay que ver también a la de Amaro Este pedazo de cartel Las letras Las letras, las cajas Las pruebas, todo Bueno Veis aquí a nuestra izquierda Un panelito de My Way Un pentagrama Con letras Es el pentagrama musical Que es la prueba final De finales Pero antes de presentar el juego y todo Vamos a nombrar a los Ficalistas Los finalistas Yo, como un poco aquí Vale Yo voy a ir con la parte izquierda Vicente está ahí con la parte derecha Cada uno vamos a apoyar un equipo Después es el sorteo, ¿vale? Porque los seis nos encantan y llegan el mejor Ahí está Por la parte izquierda Equipo verde Equipo operanza Los del frente Merte Eros Y Alba Y con nuestra parte derecha Tenemos a El equipo de las Rojas A las Tiescutes Un aplauso para ellas ¡Vamos las Rojas! ¡Vamos! ¡Vamos! Maravillosas ¿Cómo estáis? ¿Y vosotros? ¿Algo más coherente? ¿Hero ya está? ¿Se sabe? ¿Está bien? Merche, ¿cómo estás? Mi espíritu ganador Ahí, ahí Me gusta ¡Equipo verde! ¿Tenimos a darlo todo o no? ¿Tenimos a darlo todo, no? La Roja viene a darlo todo siempre ¡Vamos a matar! Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está esto? La mayaja se lo come todo Primero a matar Ruge y altera Tu cuerpo ruge ¡Ajj! Combático Que nadie se coma por delante Bueno A ver, como he hecho hace mil veces O si que se ponga Ahí...